Así lo dio a conocer el líder del Partido Blanco en la provincia de Puerto Plata, el licenciado Domingo Artiles Minor, señalando que los alcaldes y regidores no ganaron ninguno, sino que quien ganó esta contienda electoral fue el presidente Abinader, debido al empuje económico que les facilitó. Quiero decirle esto a los amigos alcaldes, en el caso de Puerto Plata, que ninguno ganaron. Quien ganó fue el presidente, que consciente de su posición que él quería tener para buscar las elecciones, recorrió todo el país, y esa parafernalia acompañando al honorable presidente de la República, con millones de pesos a borbotones, fue lo que reflejó en la urna ese resultado. De igual forma resaltó que la abstención mostrada por la población en las pasadas elecciones se debió a la falta de confianza y muestras de rebeldías en los políticos tradicionales, los cuales siempre vienen fallando al pueblo, a pesar de sus promesas de campaña. Fue una señal clara del sentimiento de rebeldía que tiene la sociedad dominicana con respecto a los partidos políticos. No es posible que de cada 10 dominicanos, apenas 3 o 4 votaran en las elecciones municipales. Es decir, hay un rechazo a nosotros los políticos. Finalmente dijo que existe un gran rechazo hacia ellos por parte de la sociedad, por lo que llama la reflexión, y saber qué está sucediendo ante esta problemática. Tenemos que asumir con mucha humildad y reflexionar sobre eso. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana que no quiere saber de nosotros los políticos? Y fundamentalmente de los partidos tradicionales, independientemente de aquel que tuvo resultados positivos por el uso abusivo, grosero y perverso de los dineros de nosotros, del pueblo, y que hoy entiende la mayoría de las alcaldías del país. Desde Puerto Plata, para Telenoticias, Germán Castillo.